Ok, a ver, este suscriptor me etiquetó en su semi-trick, ¿sabes? O sea, evidentemente todos saben hacer semi-trick, menos yo, viejo, menos yo, es que míralo Míralo, míralo, weón Ah, qué rabia Qué rabia, viejo Qué rabia Yo todavía no sé hacerlo, weón, qué mal, qué mal, pero bueno Dale like, suscríbete, pero y recuerda, directo todos los días para que vengas Música